Año tras año realizamos una premiación anual a distintos artistas, gestores culturales, investigadores, periodistas culturales en una modalidad de concurso. Desde 2012 hasta la fecha ya son seis versiones de ese concurso y bueno, entregamos una cierta cantidad de premios y montos económicos a los distintos postulantes como indicaba en modalidad concurso. Este año tuvimos 10 categorías, entre las que estaban artes plásticas, artes audiovisuales, artes musicales, investigación, periodismo cultural, artes gráficas, artes visuales digitales, artes originarias, entre otras más. Hemos tenido un total de 49 especialidades artísticas, dentro de las cuales repartimos un total de 89 premios. Los premios oscilan entre los 5 mil, 10 mil, 15 mil, hasta los 40 mil bolivianos, dependiendo de la categoría y la especialidad a la que se postulan. Este año teníamos también la novedad de los proyectos, es decir, que no era sólo para obras concluidas el concurso, sino para iniciativas de gestores culturales, productores o artistas que tenían alguna iniciativa, algún festival, alguna feria o algún proyecto de instalación artística quizás. Entonces este año hemos impulsado un poco más esa categoría, con la esperanza de que los artistas, los gestores, presenten propuestas que sean sustentables, que sean sostenibles, y así un poco colaborar a la dinámica económica de la cultura.